Estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes de primaria regresar a clases en persona. Sin embargo, entendemos que no todas las familias estarán preparadas para hacer el cambio este año. En los próximos minutos explicaremos exactamente cómo será el aprendizaje híbrido en persona para que los padres y tutores puedan tomar una decisión informada para sus hijos y si, muy pronto le pediremos que tome una decisión y que elija una de las dos opciones. Antes que todo el distrito escolar se compromete a continuar con el aprendizaje integral a distancia o CDL por sus siglas en inglés por el resto de este año escolar. Si elige que su hijo regrese a la escuela será un modelo híbrido de clases. A cada estudiante se le asignarán sus clases en la mañana. Los estudiantes de la jornada de la mañana pasarán 2 horas y 15 minutos con sus maestros estudiando matemáticas, lectura, escritura y lecciones seleccionadas de otras materias. Por la tarde, los estudiantes de la mañana pueden recibir clases en vivo en línea de música o de educación física. Pero materias como estudios sociales y ciencias se enseñarán de forma asincrónica, lo que significa que los maestros publicarán tareas y posiblemente vídeos para que sus hijos trabajen de forma independiente. Los maestros también utilizarán Dreambox, nuestro programa de matemáticas autodirigido. Los estudiantes en el aprendizaje a distancia o CDL harán lo contrario. El aprendizaje asincrónico y las clases de música o de educación física serán en la mañana y la instrucción en línea con sus maestros en la tarde. Los estudiantes asistirán a la escuela los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles se dedicarán al aprendizaje asincrónico en línea, así como lo hacen actualmente durante el aprendizaje a distancia. Algunos padres han preguntado por qué hemos elegido cuatro días cortos en lugar de dos días completos de clases. Tome en cuenta que si los estudiantes van a la escuela todo el día los lunes y martes y toman clases en línea el resto de la semana, esto significa que los estudiantes no recibirían ninguna clase en vivo con sus maestros del modelo híbrido durante cinco días consecutivos. Consideramos que es demasiado tiempo sin interacción personal. Si su hijo está en uno de nuestros programas de prekínder, es posible que su horario cambie. Su maestro de prekínder se comunicará con usted en las próximas semanas. Se recomienda que los estudiantes que actualmente están en el programa flex permanezcan en el mismo durante el resto del año escolar, ya que el sistema de aprendizaje que han estado utilizando no es el mismo que se utiliza en nuestras escuelas tradicionales. Además, las transferencias de flex sólo pueden realizarse al comienzo de un semestre. Ahora hablemos de la asignación de maestros. Tanto los estudiantes en el modelo híbrido, como en el aprendizaje a distancia, permanecerán con sus maestros actuales. Sin embargo, debido a los recuentos de clases y los requisitos de espacio, puede haber algunos casos en que los estudiantes sean asignados a un nuevo maestro. Sabemos que no es lo ideal, pero también sabemos que los niños se adaptan con mucha facilidad. Los maestros harán todo lo posible para crear un entorno que se centre en establecer relaciones interpersonales en el sentido de pertenencia y de comunidad, mientras mantienen a su hijo encaminado para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Detalles importantes acerca del modelo híbrido. Los estudiantes no tendrán el recreo tradicional, pero tendrán muchos descansos para moverse tanto en áreas interiores como exteriores. No comerán en la escuela. Los estudiantes de la mañana llevarán a casa al final del día comidas preparadas por la escuela, desayuno, almuerzo y cena. Las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes que deseen recibir estos alimentos. Una vez que comencemos con el modelo híbrido, servicios de nutrición continuará proporcionando comidas en la acera para los estudiantes de CDL, a distancia, y flex. Los miércoles recogerán cajas de comida suficiente para una semana. También se proporcionará servicio de transporte. Estaremos operando autobuses con menos estudiantes y cumpliendo con todos los lineamientos de distanciamiento social. Y tendremos estrictos protocolos de seguridad de la escuela, los cuales incluyen no tener contacto con más de 100 personas en una sola semana, burbujas de espacio de 35 pies cuadrados por estudiante, rutinas vigorosas de limpieza, rastreo de contactos y cubrebocas obligatorio. Si su hijo no está dispuesto a usar un cubrebocas, debe seleccionar el aprendizaje a distancia. Si su hijo tiene una condición médica o una discapacidad que le impide usar cubrebocas, el distrito le asignará adaptaciones especiales. Todas estas medidas de seguridad son impuestas por el Departamento de Educación de Oregon y la Autoridad de Salud de Oregon. Entonces, ¿cuándo sucederá todo esto? Esperamos que los estudiantes de prekínder a segundo grado comiencen sus clases presenciales el 5 de abril. Los estudiantes de tercero a quinto grado regresarán a la escuela el 12 de abril. Tenga por seguro que es la imagen más clara que podemos brindar en este momento. Sin embargo, algunos ajustes de enseñanza están sujetos a negociaciones con nuestros sindicatos empleados y tendremos que responder a cualquier cambio presentado por el Departamento de Educación de Oregon. Gracias por su cooperación.